Gris J Gris J No ha habido una perra y me la paso culeando Con Tommy Negro pasamos controlando en el bando Estamos los kilos vendiendo La perra se pega a las cifras subiendo Que menores que me gustan esa puta fácil Esto de traer los bloques pa' nosotros AC Nunca crean en la puta, te dejan en crisis Ando con mi Damon, todo activo, con la Gleazy En la calle todo, todo, nos buscamos el peso Conocimos hasta a tu tío, el que te corta el queso No queremos forma, no, no queremos de eso Queremos dinero, queremos otro cash A tu perra la tengo a grabar con el flash Dizé, dizé Grr, pao Me paso en el barrio, queman doblones Como se supone La Jordan tiene que ser toda de caja Como se supone Si vamos pa' la disco es pa' botar plata Como se supone En la calle vivimos en la trampa Tenemos la cone La Gleazy apuntando a tu cara Tú la sacas y no disparas Esa perra me lo para La combi que tengo escarra No le llegan a mi barra ¿Por qué? No andamos con el mismo enfa Son a los chin bajos, la hueá se puso tensa La dejamos de claro, nunca más pobreza 1-7, blo puro ninja, la sangre pesa No me salgan con esa Cuando salgo pa' la calle, mi vieja me reza Sabe que andamos arriba de lomba Y que pa' los doblados jamás se endereza Grr, llamamos riqueza Puta culona con cara y princesa Grr, esa solo se parte Mil locos, estas no se besan Brrrr No se besan ¡Vidor y no! ¡V diffuse!